Buenos días a todos. Bueno, yo voy a hablaros de lo que es el bus cero emisiones. Aunque alguno puede pensar que eso de las emisiones cero es como hablar de la paz en el mundo, vamos a ver que tenemos una empresa que siempre hemos tenido la flota más limpia y que nuestro camino va a seguir siendo acercarnos todo lo máximo posible a estas cero emisiones. Como sabéis, hay muchísimas presiones políticas y mediáticas para poderlo conseguir y no es fácil. Tampoco tenemos una lámpara maravillosa que pudiéramos frotar y que de golpe y por razón, en un abrir y cerrar de ojos, pudiéramos conseguir la flota de cero emisiones. Bueno, en este gráfico podéis ver lo que tenemos actualmente, la distribución de flota que tenemos hoy en día y cómo va a ir evolucionando la estrategia energética que vamos a tener en los próximos años. Como veréis, habrá una introducción de vehículos eléctricos, de vehículos de cero emisiones bastante importante, en detrimento de los que llevan combustibles fósiles. Sobre todo los que se mantendrán, los que tienen menos emisiones, menos volumen de emisiones, los de GNC y híbridos, pero los de gasoil tienden a desaparecer en pocos tiempos. Tener en cuenta que no es posible hacerlo de golpe y porrazo porque los coches tienen un ciclo de vida de entre 14 y 15 años, con lo cual el cambio obligatoriamente ha de ser progresivo. Y es que el camino no es sencillo. Empezamos desde el 2013 haciendo pruebas con un autobús chino de la casa BID, un autobús que necesitaba más de seis horas por la noche para recargar y unas tomas de carga nocturna. Con este coche nos dimos cuenta de que la energía que nos ofrecían los proveedores no era suficiente como para mantener el servicio de todo el día de ese coche, sobre todo en verano, en invierno más o menos, pero en verano era imposible con el aire acondicionado. Pero empezamos a trabajar ya en la necesidad de poder monitorizar el coche para saber en todo momento cuál era la energía disponible que tenía el coche para saber si podía acabar el servicio o no podía acabar. En el 2015, y gracias a fondos europeos del proyecto CEUS, hicimos una prueba con cuatro coches más, dos que eran de carga nocturna y otros dos de carga de oportunidad. Con estos coches, a ver, con los de carga nocturna, lo que vimos es que se verificaba una vez más de que no teníamos energía suficiente embarcada como para tener el coche en servicio normal durante todo el día. Eso no quita, que en poco tiempo esto se va a poder conseguir, pero hasta ahora la verdad es que hay muchísimas dudas. Además, estos coches tenían una tecnología de baterías que era muy especial, necesitaban trabajar a unas temperaturas muy altas. Entonces, se tenía que monitorizar la temperatura de todos los módulos durante el proceso de carga nocturno y en la calle. Porque si una se te viene abajo, se te desconectaba y de golpe y porrazo perdías un 20% de autonomía en el coche. Entonces, eso te hacía inviable para mantenerlo en el servicio. Con los de carga de oportunidad, la ventaja que teníamos es que teníamos una autonomía ilimitada porque vas cargando. Pero además nos abría el melón de tener que monitorizar lo que son las estaciones de carga que tenemos en la calle. Eso, bueno, en este caso era suministro de Endesa y ellos tienen su propia plataforma y tuvimos que integrar y recuperar esos datos para la gestión interna nuestra. El año pasado incorporamos siete vehículos más y otro punto de suministro en la calle que esta vez el punto de suministro no era proporcionado por una empresa de suministro energético sino que era de la propia red de metro. Era un punto de carga de hasta 500 kilovatios una auténtica burrada por un vehículo eléctrico pero que te permitía tener la línea operativa durante todo el día con mucha tranquilidad porque si por cuestiones operativas de la línea no tenías tiempo para hacer una carga en un terminal porque había mucho tráfico o por lo que sea pues siempre te podías saltar y ir a hacer la toma en el siguiente punto. Pero una vez más entra en valor el tema de las infraestructuras en monitorizar todo el tema de infraestructuras vemos que con estas tecnologías lo más importante está siendo el tema de comunicaciones. En los próximos años el incremento va a ser espectacular en todo tipo de vehículos estándar articulados, minis. Y bueno y en el futuro no descartamos también la incorporación de vehículos de hidrógeno. ¿Por qué? Pues que el hidrógeno es una fuente de almacenamiento de energía muy buena que te permite si tienes una infraestructura muy grande o necesitas un suministro muy grande de potencia para alimentar todos los vehículos esa potencia la tienes que utilizar por la noche. Durante el día no estás utilizando toda esa infraestructura. Entonces esa infraestructura la puedes utilizar para la generación de hidrógeno que luego después recargas por la noche. Entonces sería un sistema alternativo. Bueno, este gráfico a mí me gusta mucho porque es cortesía de Mercedes. Porque aún a los siete puntos principales de los nuevos vehículos en los que es muy importante fijarnos para el funcionamiento. Desde el propio vehículo, la configuración del vehículo de cara al cliente y de cara a nuestros conductores el coche tiene que ser transparente al conductor no le importa si tiene baterías de ion litio si van con azufre o si no van con azufre o si van con baterías de níquel sodio o de lo que sea. Al conductor le es transparente. Lo único que quiere saber es si le funciona bien o no. Y de cara al cliente lo más importante es que tenga buena accesibilidad que la distribución interior del coche sea buena y que sea idéntico al resto de autobuses que tenemos. Con lo cual cobra muchísima importancia. Los planes de operaciones, importantísimo también, va ligado porque lo que decía antes si ocurre algo y no puedo repostar no puedo recargar, ¿qué pasa? ¿Me condiciona el tipo de vehículo a la operación que tenemos o es al revés? Yo creo que tiene que ser al revés. Nosotros tenemos una forma de operar que es la que nos ha estado dando frutos todos estos años y lo que tenemos que hacer es adaptar la tecnología al modo de trabajo. El tema de infraestructuras que ya he comentado, la monitorización de las estaciones de carga y el tema del suministro de energía que cobra muchísima importancia. Pero también el tema de tecnología de baterías que antes he comentado. Los coches pueden tener y la tecnología de las baterías va a ir variando y nosotros tenemos que controlar que esas baterías están funcionando correctamente. El tema de mantenimiento también es importante. hemos tenido que elaborar directivas de seguridad eléctrica para el trabajo en vehículos en alta tensión y todos los procedimientos de formación para adaptar también los talleres al mantenimiento de estos vehículos. Y por último, pero no más importante, que es el tema de las comunicaciones. En este aspecto quisiera poner en valor el trabajo que mi compañero Israel y nuestros compañeros del área de tecnología han hecho sobre todo sistemas embarcados para integrar todo lo que es la monitorización del vehículo en tiempo real y la monitorización de las estaciones de carga tanto en el depósito como en la calle para desde una misma plataforma poder controlar los vehículos. Eso es importantísimo. Además, esa misma plataforma nos podrá servir en un futuro para implementar lo que son técnicas de mantenimiento predictivo. ¿Y qué es lo que se está haciendo en otros sitios? ¿Qué es lo que se hace en Europa? Pues mucho más sencillo. Ellos lo que hacen, sacan a concurso toda una línea y la adjudico a un solo proveedor. El proveedor ya se encargará de hacérmelo todo, las estaciones de carga, el coche y tal. Bueno, eso desde el punto de vista del operador es mucho más sencillo porque dices, bueno, mira, me lo están dando todo, ¿no? Perfecto. Si no fuese porque no nos planteamos poner una línea eléctrica, nos planteamos que el futuro va a ser todo, va a ser eléctrico. Y los coches, nosotros, nuestro modo de trabajo, un día están en una línea y otro día están en otra. Y puede ser que en un momento dado los coches tengan que cambiar de una línea a otra. Y si toda una línea es de un operador, las comunicaciones, el sistema de recarga y todo lo demás, ¿es compatible con los demás? Os aseguro que no. Por lo tanto, no nos ha parecido una opción que fuese muy buena. Bueno, la verdad es que hemos hecho mucho, creo que somos la ciudad que más ha avanzado en tema de movilidad eléctrica. Igual a lo mejor no somos los primeros por el volumen de coches que tenemos, pero sí por el trabajo que se ha hecho de integración y de aunar todos los esfuerzos en todas las áreas, en esas siete áreas. Y bueno, gracias al trabajo no nuestro, sino de todos. Y gracias a eso saldremos adelante. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.